¿Cuáles son las expectativas? Por ejemplo, si ustedes me piden que les resuelva algún problema de salud, yo soy doctor pero no del cuerpo, sino doctor en Historia y Teoría de las Artes. También me formé en Historia de la Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Soy especialista también en cuestiones de Historia del Patrimonio Público. Y ahí ustedes pueden ver las asignaturas que tengo aquí en la UADE y las que tengo en otras instituciones universitarias. Para que ustedes puedan tenerme en cuenta para cualquier consulta que quieran hacer a lo largo de su carrera profesional. No solo de este curso. En realidad tendríamos que hacer este curso sin pensar que es un curso para aprobar una materia. Tendríamos que hacer este curso porque ustedes lo tienen que considerar una herramienta fundamental para su profesión. Hay que hacerlo más allá de aprobarlo. Bueno, entonces por eso les pongo acá más o menos cuál es mi trayectoria. No con un ánimo de narcisismo, sino de que ustedes conozcan qué es lo que me pueden pedir y consultar. La otra cuestión importante que nos vamos a comunicar mucho también a través de las redes sociales, a través de buscadores de monumentos, a través de clases en video, clases virtuales. Que ya muchas de las cuales están subidas en el canal de YouTube. Para lo cual yo les tengo que pedir que tengan que pedir amistad, me gusta o suscribirse a las distintas páginas de la cátedra. Para que ustedes puedan tenerlas como herramienta de consulta a la hora de preparar un examen final o parcial. Con respecto a la bibliografía, después vamos a hablar. Aclaro de entrada que la bibliografía obligatoria es la del programa. Soy autor de más de 50 publicaciones que ustedes van a encontrar en librerías, kioscos de diario, alrededor de la UADE. Pero lo importante es que la bibliografía obligatoria es la del programa. Todo lo demás puede contribuir, puede ayudar, pero no es obligatorio. Está claro esta cuestión fundamental. Porque muchas veces el alumno, cuando a la hora de que tiene que comprar un libro, va y se queja que uno le manda a comprar tal o cual libro. No hay bibliografía en lo que a mí me corresponde obligatoria. ¿Está claro? Y me voy a tomar a veces un poco ofendido si alguno va a decir lo contrario, porque no es así. Entonces, primer cuestión, bibliografía es estrictamente la del programa. Todo lo demás, incluso lo de mi autoría, puede ayudar. Puede ayudar mucho. Además, muchos de mis textos están agotados, de manera tal que son difíciles de conseguir. Si los consiguen o los tienen, les pueden ayudar. Bueno, la otra cuestión importante, les pido por favor que tomen nota de la cuestión de cómo nos vamos a comunicar cuando no estemos en clase. Porque yo soy un enemigo acérrimo de tener la computadora o el celular prendido en clase. Pero por otro lado, valoro mucho las nuevas tecnologías, pero cuando no estamos frente a frente. ¿Se entiende? Cuando estamos en el aula, después les voy a explicar por qué, los teléfonos desaparecen y las computadoras. Cuando no estamos, los utilizamos en forma intensiva para poder repasar, para poder estudiar. Por eso aquí tomen nota, igual ustedes entraron al foro de la universidad, así que tienen todos estos datos presentes. Bueno, otra cuestión importante, consignas de la cátedra. Vamos a hablar un poquito de las consignas que tenemos en la asignatura, que son muy importantes. Las normas de cortesía y educación, que yo debo tener para con ustedes y que ustedes deben tener para conmigo. Pero lo vamos a hacer luego de un corte. Gracias.